Hay más éxito, ha integrado una cadena de músicos hoy al frente de su propio conjunto y gusto y agrado de presentar para todos ustedes aquí en el Club Peñarol ¡Ángel Tizioti! ¡Gracias! Gracias por el aplauso, por el Sabucay, por la alegría mis amigos Una vez más estar aquí presentes en este hermoso escenario y compartir esta fiesta con cada uno de ustedes, la verdad para nosotros un placer Gracias a todos los que vienen a saludarnos, a acompañarnos Nosotros, la verdad es que traemos como siempre la unidad del provinciano Queremos tener como siempre ese contacto fluido con ustedes que nos lleva más allá de la música, sino de la amistad que nos permite compartir este hermoso encuentro Agradecerles fundamentalmente ese cariño que nos brindan ese afecto mutuo que sentimos ustedes y nosotros Yo sé que es imposible saludarlos a cada uno de ustedes A muchos los he saludado también recién, pero a todos, al bulto, digamos, a todos A la gran mayoría que está presente les mando un gran abrazo de provinciano Humildemente de corazón No somos tampoco eximios, músicos, pero tratamos de corazón de brindarle lo que mejor sabemos hacer de los instrumentos Desde corazón para el corazón de ustedes Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por estar Acá estamos nuevamente en Rosario, en esto que es realmente prácticamente una catedral del Chamomé Como es el Peñarol, gracias al amigo Albarracín por convocarnos Y a todos ustedes por estar presentes Acomodados un poquito con los instrumentos, ya estamos Gracias por el aplauso, por el cariño de todo corazón Por defender nuestra música con su presencia, con su baile Con el zaputay, con el zapateo Y acompañarnos a defender también este estilo que hacemos nosotros Muchos hablan en estas épocas del Chamomé Que tradicional, que no tradicional Que el escenario más grande, que el escenario más chico Nosotros nos sentimos bien en cualquier escenario, ¿saben por qué? Porque estamos con ustedes ¿Eh? No nos importa Por su aplauso, su alegría, seguimos adelante Aunque a veces este estilo nuestro De los grandes escenarios esté un poco olvidado No importa Porque sabemos que cada vez que venimos acá podemos contaros con el cariño Y la amistad de cada uno de ustedes ¡Comenzamos entonces! Vamos a arrancar entonces con toda la buena música Presentando también los nuevos temas Del nuevo material discográfico A ver las palmas bien arriba ¡Palmas! 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 ¡Sabutay! ¡Palmas! 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 ¡ El santiago le espera a dónde están. Y la palma, arriba, arriba de la mano. ¡Banda! 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 Adiendo el paraguayo, claro que sí. ¡Banda! 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 Llego siempre lo haigúma, la bala. ¡Y sigue en la fiesta y sigue el baile! ¡Vamos! ¡Banda! ¡Ven bien, suena el chamapé! Entra de un salto a la pica y a todo el baile se conquista si se pone a chamatear. No se alza de bailar el sonado de la secuela. Contacte al ritmo a la suela Mientras me lanzamos un rey Para los amigos de Meta Watcha Para el coronel de la vida Mientras me lanzamos un rey 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 Mientras me lanzamos un rey